El titular del MTI General en Retiro, Oscar Mojica, firmó la orden de inicio de la construcción de la carretera Rosita Bonanza de 30 kilómetros de longitud. E iniciamos hoy la construcción de esta carretera de 30 kilómetros de longitud de concreto hidráulico que tiene altísimos estándares de calidad y que está destinada a brindarle servicio a estas poblaciones, a estas comunidades por larguísimos años, 30, 40, 50 años en perfecto estado. Estamos refiriéndonos a una carretera que va a tener una estructura de las más sólidas, con una carpeta de concreto hidráulico de 18 centímetros de espesor. Vamos a construir tres de los puentes más afectados durante el paso de los huracanes Eta y Iota en noviembre pasado. Vamos a construir el puente El Zopilote, el puente Chilanguás y el puente Murciélago. Se van a terminar pues las dificultades para superar la crecida de los ríos y vamos a tener un paso seguro, ordenado, tranquilo para el cumplimiento de nuestras tareas vitales. También vamos a construir aquí ocho cajas puentes, ocho paradas de buses con sus respectivas casetas. Vamos a construir 6.500 metros de aldenes peatonales para que la ciudadanía pueda circular en condiciones de seguridad y de confort y pueda haber mayor orden y belleza en el acceso a las comunidades y en el acceso a las poblaciones. Para la correcta administración de las aguas vamos a construir también 22.600 metros lineales de cunetas. Esto significa que la obra va a estar protegida de la fuerza de las corrientes y va a garantizar su vitalidad en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Asimismo, el ministro mencionó que este proyecto es parte de un corredor estratégico. Pero este gran paso que está dando nuestro gobierno sandinista hoy no es un paso aislado, sino que forma parte del corredor estratégico de la costa Caribe Norte. 417 kilómetros estamos construyendo desde que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo asumieron el gobierno en el año 2007. 14 años haciendo obras de progreso en una región que necesitaba de todo y que ha recibido de parte del gobierno sandinista este importante impulso para potenciar sus capacidades productivas, para potenciar sus potencialidades económicas, para potenciar su creatividad, su capacidad de trabajo, su capacidad para producir. Hemos venido a este lugar cargados de alegría y de una inmensa emoción. Estamos nosotros a inicios de ese sueño supremo que tuvimos por décadas los bonanceños, como es la construcción de esta carretera, el proyecto más emblemático y más trascendental de este bello municipio de Bonanza. Buen gobierno, más que palabra, se expresa en cada una de las obras que se han podido realizar en nuestro municipio, en nuestra región, en todo nuestro país. Este proyecto es un proyecto muy esperado por nuestros ancestros, hasta hoy, bajo el mandato de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, estamos viendo la realidad. Me siento entusiasmado porque en tantos años yo pensé que me iba a morir y no iba a haber este desarrollo. Y le quiero decir y darle la gracia en nombre de mi pueblo y de mi familia, que nos sentimos orgullosamente sandinistas. Con esta obra, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional beneficia a más de 63 mil habitantes de los municipios de Rosita y Bonanza. ¡Viva Daniel! ¡Viva Rosario! ¡Viva el gobierno de los pobres! ¡Y para los pobres! ¡Gracias! ¡Gracias!